La asociación TEDER es una entidad, una asociación que reúne a toda la población civil y a las entidades locales de la comarca de Tierra Estella. Nuestro objeto es ocuparnos y trabajar por el desarrollo económico y social del territorio de Tierra Estella. Tenemos que hacer que Tierra Estella sea competitiva económicamente frente a otros territorios. Tenemos que conseguir que todas las personas que vivimos aquí en el medio rural tengamos las mismas oportunidades entre nosotros y fundamentalmente, y es algo identitario del mundo rural, en su patrimonio natural y cultural, que es algo que tenemos que procurar salvar, guardar, difundir, porque es una de nuestras identidades y es algo que también puede repercutir en nuestra competitividad económica. Una de nuestras máximas es la de la información y sensibilización de lo que estábamos hablando, el ahorro, la eficiencia energética y la promoción de las energías renovables en los territorios rurales. La exposición que vemos hoy en Caja Navarra, aquí en Estella, nace de un proyecto de cooperación entre territorios nacionales, entre distintas regiones de España. Básicamente está dividida, hay dos partes claramente diferenciadas. Una en la que se explica cuáles son las energías renovables del momento. Se explica desde la energía eólica, la biomasa, la hidráulica, la mini hidráulica, la solar, la fotovoltaica. Es dar información sobre esas posibilidades que nos ofrecen las energías renovables y luego una parte muy interesante de qué podemos hacer nosotros a nivel doméstico, a nivel del día a día, para conseguir que nuestro consumo energético disminuya y sin perder confort, porque se trata de eso. Nosotros pedimos a los clientes de Caja Navarra, en el proyecto Tú elegiste, tú decides, va encaminado a uno de los pilares que hemos hablado, y es a fomentar el espíritu emprendedor en la comarca de Tierra Estella. Es una línea de trabajo que llevamos desde hace muchos años y que gracias al apoyo de los clientes de Caja Navarra conseguimos llevar adelante. Es un muy buen sistema el dejar que cada colectivo, cada entidad pueda dejar su sueño y que las personas clientes de la entidad puedan apoyar esos sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!